Las quemas agrícolas, agropecuarias y forestales son uno de los principales eventos que han venido teniendo presencia significativa en el deterioro medioambiental. Es basado en esto que desde el gobierno central se realizan esfuerzos para trabajar planes de manejo de suelo y buenas prácticas agrícolas enfocadas principalmente en la abolición de quemas agrícolas como método de preparación de la tierra. Nuestra misión es atender este tipo de actividades principalmente como mencionaba anteriormente preventivas en todo el territorio nacional. ¿A través de qué? A través de planes de trabajo. Planes de trabajo que se realizan en el territorio con las comunidades, con los protagonistas, con los productores. Realización de asambleas comunitarias, de talleres de capacitación, asambleas en las cuales nosotros hacemos énfasis en los daños que causa la práctica que es más bien cultural de la realización de quemas agrícolas y forestales. Crear conciencia a los protagonistas a través del trabajo integral es una de las tareas que vienen implementando instituciones como el Marena y el MAC, involucrando directamente al protagonista, rompiendo así los patrones de preparación de la tierra. Es una de las principales tareas que nuestros productores deben de hacer para conservar la calidad en el suelo y mejorar la producción y la productividad. Esto va acompañado de buenas prácticas sobre lo que es el manejo del cultivo, sobre lo que es el manejo de la fertilización, la importancia de la incorporación de la materia orgánica al suelo y hacemos mucho énfasis en el uso de la no quema, o sea no implementar la quema como una práctica que tradicionalmente se ha venido realizando pero que sabemos que tiene sus efectos negativos para la conservación y la preservación del suelo. El resultado es el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, instituciones de gobierno tales como el Marena, el INAFOR, los bomberos a nivel territorial, las diferentes delegaciones de varias instituciones, el INIFON con las alcaldías, los gobiernos locales, etc. Es el fortalecimiento de todas estas acciones a nivel de equipos de trabajo. Esa es una fortaleza que nosotros tenemos no es de que andamos cada institución por su lado haciendo actividades así, bueno, gastando recursos humanos y económicos, ¿verdad? Cada institución por su lado, sino que de manera integrada con una misma meta y con un mismo fin, ¿verdad? De que es salvaguardar nuestras riquezas naturales, nuestros recursos de biodiversidad. Los avances en la producción se ven reflejados en las estadísticas, acompañado de las tecnificaciones y solo combinadas con la experiencia de los mismos productores. Nosotros en el ciclo 2007-2008 teníamos alrededor de 14 millones de quintales de granos básicos que producíamos. En el ciclo 17-18 nosotros llegamos a producir un poco más de 20 millones de quintales en granos básicos. Esto nos representa un crecimiento del 43% en un periodo de apenas 10 años. ¿Qué queremos decir con esto? Que las buenas prácticas que nosotros hemos venido inculcándole a los productores las políticas de atención a través de los distintos programas sociales que llegan al sector productivo con atención social, porque no solamente es que crezcamos en términos de volumen de producción, sino que también debe llevar un alto contenido social nos ha permitido tener esos crecimientos. Y desde la incidencia de nuestro actuar, la colaboración, la participación, el protagonismo que han tenido. Los factores que pueden afectar al funcionamiento de las explotaciones agrícolas no varían por tiempo, sino por prácticas. Más allá de la tecnificación, debe existir la conciencia humana, sabiendo que a mejores tierras, mayor producción. Nuestra principal tarea como institución es garantizar producción, pero también conservar y preservar nuestro medio ambiente, evitando la contaminación, porque eso nos va a repercutir en la salud y en el calentamiento, la pérdida de suelo, la reducción de los rendimientos. Entonces, haciendo un buen uso, nosotros estamos garantizando que en el transcurso del tiempo nosotros le podamos dejar a nuestras futuras generaciones realmente un país donde podamos vivir tranquilos, con un clima agradable como el que tenemos, pero además de eso, siempre teniendo buenos resultados productivos. No quemar es el principal objetivo de nuestra sensibilización y de nuestra educación ambiental. Y utilizar otro tipo de acciones de que vengan en beneficio de la conservación de los suelos, de la conservación de la biodiversidad y de la integridad de los ecosistemas y de la vida misma de las personas. Garantizar de manera sostenida la producción contribuirá a certificar cosechas mejores y suelos más enriquecidos, con mayor elongación para su uso, que armoniza con el medio ambiente, evitando menos erosión de suelos, pastos y bosques. Gracias. Gracias.